¡Ay sí señores! Aquí estamos, recuerden que esto es el show de Duany Miren señores, ustedes están viendo ahí la foto de Chucky Núñez postrado en una cama Tenemos la noticia de que Chucky Núñez ha recibido un aparatoso accidente Y para ellos vamos a llamar a nuestro hermano Manolay para que nos dé detalles sobre lo que está pasando En este momento vamos a proceder entonces a llamar a Manolay Para nosotros entonces ver qué es lo que está pasando con Chucky Núñez Mi hermano Manolay, ¿cómo está todo Manolay? Mi hermano Duany, siempre activo contigo, súper canal, súper contento que estamos creciendo siempre, cada día más hermano mío Así mismo es como debe ser Manolay, mira, me levanto y con lo primero que me encuentro es con la noticia de que Chucky Núñez ha recibido un aparatoso accidente ¿Tú tienes información sobre eso hermano? Sí hermano mío, tú sabes que los muchachos siempre, ustedes los comediantes, siempre hacen actividades en billar, en discotecas y tienen siempre animaciones de eventos Y los muchachos, Chanel Leguizamo tiene una actividad en un billar en el cual él tiene un karaoke los jueves Y el invitado especial de este jueves era Chucky Núñez Parece que Chucky, el sitio está en un segundo nivel y hay unas escaleras largas Y Chucky ha resbalado por la escalera y cayó de cabeza Me informan que tiene varias heridas en la cara y en el cuerpo Porque él cayó desde arriba hacia abajo Y gracias a Dios que no fue peor Porque él hasta pudo perder la vida en esa situación Porque él cayó de boca y me dicen que le dieron algunos puntos en la cara, en la cabeza Y ahora mismo está estable Pero fue muy fuerte el golpe Wow, sí, yo sé, yo conozco del lugar, el lugar es bastante alto Si cayó desde arriba, las roturas me imagino que son bien fuertes Pero está enyesado, o sea, él ya está en su casa, todavía está interno ¿Tiene conocimiento sobre eso? Todavía está en la clínica, en el sitio donde lo llevaron Porque le están chequeando, o sea que la mayoría de golpes fueron suministrados en la cabeza Wow, peligroso Algunos estudios No tiene cosas rotas, sino golpes, moretones Tiene algunas cosas como que no son roturas, sino como mayugados Como que se aboyó, como decimos en el mundo popular Una pregunta, ¿con quién andaba Chucky? ¿Él estaba solo? En ese momento, él y nosotros estuvimos en la plaza de Santiago de Gascu Un rato con él, estábando normal ahí En el lugar se encontraba Chanel, que estaba ahí También estaba Monchifama Habían varias personas que estaban en el lugar Yo no estaba presente A mí me llamaron en la madrugada Luego de que pasó el accidente Y me mandaron un video donde Chucky explica por qué se cayó y todo eso Y fue que rebaló Pero ahí en el lugar, en el momento parece que iba bajando Parece que iba a buscar algo al carro O a hacer una llamada Esa información no la tengo Mira, escúchame que te interrumpa Yo tengo el video en cue Vamos a escuchar un poquito A ver qué es lo que dice Chucky Y luego continuamos, ¿te parece? Está bien, vamos a escucharlo Nada, quiero pedirle disculpas a mi gente Sin querer Sin querer O sea, yo no sabía que había pasado esto De repente, yo bajo Y rompí Sin querer Ella está hablando, ¿eh? Lo amo Chucky Noye TV, el canal de la gente Le pido disculpas No me ha ido bien Pero va a pasar Vamos a pasar Los amo Bueno, ustedes escucharon a Chucky Núñez Y ustedes escucharon a Chucky Núñez Lo que no entiendo es Lo sentí Lo sentí que el golpe lo afectó, ¿eh? Porque sentí que estaba diciendo cosas incoherentes Incluso hablándole a su Incluso mencionando su canal de YouTube O sea, como que Tú me entiendes Como que no son cosas Momento para eso Pero lo vi Lo vi Lo vi como que el golpe lo afectó, Manolai No sé si tú Escuchaste y viste bien el video Sí, el golpe lo afectó Porque tú sabes que una caída así Te deja prácticamente Unas horas Como que tú no te lo crees Y él mismo dice en el video Que él se da cuenta Cuando está en el hospital Porque cuando cae Inmediatamente él cae Él se desmaye Y pierde el conocimiento De lo que le estaba pasando Guau, 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 guau Bueno, pues ojalá que Que nuestro Chucky Núñez se recupere Es verdad, Chucky es tremendo tipo Tremendo talento Muy querido por la gente Chucky Núñez De eso no le quepa La menor duda a nadie Y esperamos su pronta recuperación Hermano Yo quiero mucho a Chucky Núñez Quiero Desearle la más pronta recuperación Miento que le ha pasado Y que no Y que los estudios médicos No salgan cosas peores Y quiero darle un consejo A los muchachos Y quiero darle un consejo Yo no soy quien Para darle un consejo Pero Yo crecí con ellos Crecí contigo Crecí con Chanel Crecí con Duany Pérez Crecí con María Yo crecí con Pauta Yo crecí con todo el mundo Porque yo los miraba en la televisión Y yo crecí viéndolo a ustedes Y ustedes son íconos De la comedia En República Dominicana Yo lo que sí le quiero decir Es que tenemos que bajarle un poco A la intensidad de la calle Y a la bebida Porque lamentablemente Ustedes son ejemplos Para el país Hay una juventud Que viene subiendo Y yo creo Que ya el tiempo De uno estar de loco Lo que ando y jodiendo Uno tiene que bajarle Un poquito a esto Y uno tiene que entender Que la vida es más para allá Por eso yo he tomado la decisión De no beber alcohol No me gusta Porque yo entiendo De que yo no tengo Que tomar alcohol Para ser feliz Entonces yo creo Que cada quien En su corazón Tiene que entender Esta parte De que a veces Uno tiene problemas Problemas de salud Problemas emocionales Que uno se puede Al alcohol y al agro Y todo eso Pero Que esta no es la solución Yo creo que el idiota De arriba Que hay una persona Que tiene la tecnología En la hora de Los problemas En Dios Y usted busca La manera de salud Esto es lo que quiero decir Estoy de acuerdo contigo Mi hermano Manolay Yo siento que Hay personas O habemos personas En el medio Que debemos De madurar Y entender Que ya nosotros No somos muchachitos Y comenzar a ver Las cosas Desde otro punto de vista Pero lamentablemente Algunos de nosotros Mientras más viejos Nos ponemos Más sinvergüenza estamos Y menos pensamos En el futuro Manolay Antes de irte Dame una pincelada ¿Tú crees que Prospere La demanda Que está por ponerle Alessandra VIP A Boca de Piano? Bueno Duvani Yo te voy a decir algo Eso ya Fausto contrató Un abogado Por si acaso No creo que Que prospere Porque Fausto Inclusive le pidió Excusas En un programa En vivo Indicando Y se borró La publicación Si eso Se está pasando Y si eso Se está tomando Ya eso Pasa a la Bucadera de sonido Ya no pasa Es por eso Porque si te piden Excusas públicamente Y te dicen Y borran la publicación Y hacen todo Para que ya Eso quede ahí Y tú sigues Con el can Tú lo que estás Buscando sonidos O sea Cuál es el problema Si la gente pide Excusas Si por favor Pedimos excusas Se admitió Lo que pasó Pues yo creo Que si eso pasó Hermana Además eso no va a prosperar Porque el video Es un video De dominio público El video no lo subió Fausto El video lo subió El país completo De que De que el comentario Estaba un poco Fuera de lugar Tal vez Para ella Pero ya se borró Y se le pidió excusas No fue que se le hizo daño No fue que se mandó A hacer algo Personal O sea De acuerdo De acuerdo contigo 100% Yo siento que De aquí en adelante Ya Alexandra Lo que está buscando Es un sonido Un sonido Que lamentablemente No se le va a dar Porque yo creo Que ya las cosas Van a quedar ahí Es que ella Tiene que agradecerle A Fausto Lo siguiente Que ella no lo ha visto Ella se El país entero Le estaba Le estaba dando A ella Quemándola Porque el país entero Entendió Que eso fue un auto regalo Le estaban dando 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 A la hora de que Fausto sube este video Fausto lo que hizo Fue Que volcaran eso Que le estaban entrando A comentar de la situación Y se le olvidó Lo que la gente En primera instancia Con la diferencia De que está buscando El sonido Con Fausto Manolai Ay tú crees Que ella es P Ella no es P Ella está buscando El sonido Con Fausto Eso es así Mi hermano Sí porque ella sentía Que tenía varios meses Tú sabes que Apagada La había tumbado El sonido Los sonidos momentáneos Que ella tenía Y ella había Y no producía nada Pero Yo sí le digo a ella Que si ella siente Que se le ofendió Que no excuse Pero Yo no creo Que valga la pena Ustedes están metidas En jurados Cuando un juez De primera instancia Lo que va a mandar Es una conciliación Y lo que van a hacer Es que Fausto vuelve Y se disculpe Y se va a hacer Y ella es lo que va a gastar Dinero en abogados Pérdida de tiempo Y yo creo que eso Ya tiene que quedar ahí Así mismo es Estoy de acuerdo contigo Cien por ciento Nada mi hermano Manolai Gracias siempre Por tu participación En esta plataforma ¿No? Como siempre Tú bien acertada Tus opiniones Y que siga creciendo Hermano Y acepte la oferta Que le está haciendo A Santiago Matei Aceptela Recoja 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 Manolai Señores Ahí estuvo Mi hermano Manolai Este es el show Recuerden Suscribirse A esta plataforma ¿Verdad? Para que cada vez Que nosotros Subamos un video Les llegue La notificación Ay sí Señores Abul Sabroso